¡Espera! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Vaya tela! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Qué guay! ¡Qué guapo! ¡Es como magia! ¡Hostia, quina pasada! Al principio he sido en plan, que no, ¿eh? Que no, que no va, que esto no va, que no sentí mal. ¡Hala, hala! ¡Hostia, pues es por la blanca saco, ¿eh? ¡Brutal! ¿Ya está o es fins a dalt? Yo creo que es así, ¿no? Porque supongo que la temperatura será sensible... ¡Ah, y la pintura será sensible de temperatura! Y si no hay líquido, pues vale el color. ¡Pero brutal! ¡Pero brutal! ¡Pero brutal! ¡Pero brutal! ¡Pero brutal! ¡Pero brutal!